Tenemos un total de 157 comités vecinales de participación ciudadana en diferentes rubros, los voy a comentar algunos, por ejemplo tenemos comités de participación ciudadana de deporte, de prevención del delito, de viveros y cuerpos, por ejemplo, de movilidad, de salud, de servicios públicos, de prevención del delito, que es algo que nos ha expedido específicamente del presidente Eduardo I. Enfocarnos, ya que es un tema prioritario para la administración municipal y lo estamos trabajando en coordinación con el área de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana. Igualmente tenemos comités de participación civil, ya vimos cómo es muy importante que los ciudadanos sean coordinados, enterados de los diferentes acciones que tienen que hacer, en el caso, yo digo, en San Pablo y en otras zonas del municipio, no van en cuenta que nada más Puebla es una zona sísmica en la cual tenemos que estar siempre preparados para poder afrontar emergencias. Tenemos, por ejemplo, 81 comités de servicios públicos que son ciudadanos que se preocupan por mantener su espacio, las áreas verdes, su propia cuadra, su propia manzana en el óptimo estado en el que el ayuntamiento los apoya. los asesora, los guía, pero el ciudadano es el que le mete el ombro que se echa para adelante para hacer las cosas. Como lo decía muy bien el secretario, no hay gobierno que alcance y nos vamos a hacer todos en conjunto.